Ahora que muchos de los que nos ven se van a identificar con esto porque si usted nota que no tiene una cabellera sana, que sus cabellos son frágiles y débiles o que cuando se baña se le cae el cabello peor a unos barrones, nosotras también lo experimentamos debido a los tintes, extensiones, secadoras, planchas de cabello que tanto no nos hacemos en el pelo. Pero para todos nosotros y para todas esas personas llegó el más increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos miles de... Solo por hoy y por esta ocasión te lo vas a llevar completamente gratis marcando al 800-230-1000 o visitando granfin.mx y ordene ahora mismo porque solamente vas a pagar los gastos de manejo y envío. Quiero contarte que normalmente tienes capilares y solo tienen tapado el folículo. ¿Qué provoca esto? Pues que no brote el cabello, que pide 800-230-1000 o visite granfin.mx porque marcando en este momento, siendo de las 50 primeras personas en marcar, se lo vamos a regalar. Es momento que recuperes. ¿Qué espera para pedir este maravilloso tratamiento? 1700 cabellos en un solo tratamiento. Llamen a este momento.